En este vídeo vamos a ver la diferencia que hay entre iluminación LED y iluminación flash. Vamos a ver las ventajas que tiene una luz y las ventajas que tiene otra y los inconvenientes para tomar la mejor decisión. Porque ya sabes que la luz es nuestro pincel, el pincel del fotógrafo. Y las atmósferas que podemos crear con la iluminación LED van a ser muy diferentes que las que podemos tomar con la iluminación flash. Así que vamos a ver en este vídeo qué diferencias hay. La principal diferencia que hay entre la iluminación luz flash y la iluminación luz LED es la potencia. La potencia del flash es muchísimo más grande. Porque date cuenta que todos los vatios que tiene este flash lo emite en una décima de segundo, en una milésima de segundo. O sea, puede soltar muchísima potencia porque la suelta en muy poco tiempo. En cambio, una iluminación continua, como la iluminación LED, está emitiendo luz de forma continua. Y entonces no puede soltar toda su potencia en un instante. Pero por contra, no vamos a ver en todo momento cómo queda la luz. Solamente la vemos en el momento que salta cuando tomamos la fotografía. De hecho, salta tan rápido que no lo podemos ver a sin prevista. Lo vemos en la fotografía. En cambio, cuando trabajamos con una luz LED, está emitiendo luz continuamente. Y lo que vemos en el momento de hacer la fotografía es lo que va a salir en la toma. Así, eso ayuda muchísimo a componer la imagen, a crear nuestros esquemas de iluminación, a saber lo que estamos haciendo. Por eso, ayuda muchísimo trabajar con luces LED, luces continuas, porque lo que vemos en todo momento es cómo va a quedar la fotografía. En cambio, las luces de estudio, aunque le activemos la luz de modelado, no tiene nada que ver. Lo que vemos con la luz de modelado, a la luz que emite el flash. Otra diferencia importante entre la luz LED y la flash, es que la luz flash, al ser tan potente y durar tan poco, tiene muchísima nitidez. Pero muchísima. Con la luz flash, podemos ver normalmente los hilos de los tejidos. Podemos ver perfectamente las imperfecciones en la piel de los sujetos. Saca muchísima nitidez. En cambio, la luz continua es una nitidez más baja, pero eso por contra le añade como un cierto blow, desenfoque, una sensación etérea, suave, que es muy interesante también. Cuando fotografiamos a personas, sobre todo, porque suaviza más la piel, porque sale menos nítida y transmite como una sensación diferente a lo que transmite el flash, que puede ser a través del lenguaje visual como una sensación más artificial. En cambio, la iluminación continua del LED es más parecida a la luz natural, a lo que vemos en la calle. Por eso da una sensación mucho más natural. Otra diferencia muy importante entre ambos es los adaptadores que podemos poner. En las luces flash, como tienen mucha potencia, podemos poner adaptadores de todo tipo y tamaños. Fíjate, este es un adaptador rectangular, que es bastante grande, pero muy estrecho. Míralo, es un strip, un rectángulo muy alto, pero muy delgado. Tenemos todo tipo de adaptadores. También tenemos uno como este, un beauty, que provoca entre una luz suave y dura, muy interesante. Hay todo tipo de adaptadores. En cambio, a las luces LED, como emite tan poca luz, casi no podemos poner adaptadores. Solamente hay unos softbox muy pequeñitos. Mira, como este de la luz que estoy utilizando para iluminarme, este, pues es uno de los adaptadores más grandes que podemos poner. Pues si comparamos este con las ventanas de los flashes, que son estas, pues hay diferencia en cuanto a tamaño. Y el tamaño de nuestra fuente de iluminación es súper importante para controlar la calidad de la luz. Cuanto más grande, pues tendremos una luz más suave. Por eso, la ventana esta que podemos poner a las luces LED no es muy grande y realmente es una luz dura. Es una luz dura. El softbox que le ponemos a esto es una luz dura, que no te engañen, porque el tamaño no es muy grande. Para tener una luz suave necesitamos tamaños como el strip, ventanas grandecitas. Lo que ganamos al poner el softbox a la luz LED es que se hace mucho más agradable. Porque si encendemos una luz directa a un modelo, esta le va a cegar. Si trabajamos con personas, esto es muy importante. Si le estamos emitiendo una luz continuamente a la cara, esto va a provocar que salga deslumbrado, con gestos raros y le va a cansar mucho la luz. Entonces, para evitar esto, le ponemos el softbox, que es mucho más agradable. Podemos poner, como tengo puesto ahora, la luz LED a toda potencia y no me estorba para nada que me esté enfocando todo el rato. Pero realmente no suavizan la luz. En cambio, los softbox de los flashes del estudio sí que suavizan la luz porque son mucho más grandes. Otra diferencia que hay entre los flashes y la luz LED es el color. El color que tienen los flashes es más similar al color de la luz del día. En cambio, el color que tienen las luces LED es más naranja. Es verdad que aquí normalmente en las luces LED tenemos controles como estos, que podemos subir y bajar el naranja y subir y bajar el azul. Pero como tienen tan poca luz, dan tan poquita luz, si encima le bajamos un poco los controles, pues ya es que no nos va a dar nada. Normalmente, pues bueno, lo ponemos al máximo. Ahora mismo tengo la luz puesta al máximo. Y fíjate, es un poco naranjita, pero eso a mí me gusta bastante. Consigue unas imágenes más cálidas. En cambio, el color que tiene la luz flash, pues si pones la cámara en el sol o en el flash, pues vas a conseguir una iluminación más equilibrada, que no se va a notar prácticamente el color. Con las luces LED sí que se nota el color que tiene. Normalmente tira a naranja cuando lo ponemos al máximo, los dos controles. Si luego le bajas de naranja y le subes de azul, pues puedes tener una iluminación más azul. Eso es lo bueno también que tienen los LED, que podemos controlar un poco el naranja y el azul e ir cambiando el color de la luz. La luz flash, no podemos cambiar el color de la luz en principio, es el que tiene. Pero es verdad que sí que luego le podemos poner gelatinas de colores, celofanes de colores para cambiarle el color también. Y otra cosa muy interesante de la luz flash y la luz LED es que no emiten calor ninguna de las dos. Son luces frías, como se llama. Y eso nos permite, por ejemplo, poner gelatinas de color para cambiar el color de estas luces sin que se quemen. Si activamos la luz de modelado en el flash, esta luz de modelado es una bombilla y esto sí que emite calor. Con el tiempo va generando calor y esto sí que podría quemar la gelatina. Por eso cuando trabajamos con luces de modelado hay que quitar la gelatina porque se va a quemar. O lo podemos poner un momentito solo para ver por dónde va la luz y las sombras y enseguida la apagamos para que no se queme la gelatina. Y bueno, si me preguntas a mí, lo que me gusta más utilizar, lo que más he utilizado habitualmente es los flashes de estudio. Principalmente porque me permiten crear todo tipo de esquemas de iluminación, como vamos a ver en este curso, con todos los adaptadores que le podemos poner. Pero cada vez me gusta más utilizar las luces LED porque dan un tono muy naranjita, dan poca nitidez, que eso transmite más dulzura, suavidad, saca la piel más desenfocada, queda mucho más natural la imagen. Y eso cada vez me gusta más y sobre todo ver en todo momento cómo está quedando el sujeto que ilumino. Pero hay veces que quiero crear diferentes efectos y esto se me queda un poco corto. Pero a lo mejor para fotografía de bodegón, que no se requiere tantos adaptadores y es muy interesante ver en todo momento cómo va quedando la imagen. O incluso de retrato, cada vez me gusta más utilizarlo. Si quiero transmitir un poco de calidez y suavidad y quiero crear esquemas de iluminación muy locos y ver cómo están quedando antes de tomar la fotografía, pues sin duda una LED. Pero si voy a utilizar esquemas de iluminación que ya conozco perfectamente, que sé que quedan bien y quiero tener muchas más opciones creativas, pues utilizo los flashes. Ahora déjame en los comentarios qué luz prefieres, si el flash o el LED. Y si te gustaría trabajar con el flash, te dejo por aquí un vídeo donde vamos a comparar el flash de estudio con el flash de zapata y sacar cuáles son las ventajas de uno y de otro para que elijas cuál te va mejor a ti.